Muchos parecen estar tan de acuerdo que incluso aseguran irían en caravana tras el presidente estadounidense en esta gira para lograr mayor acceso a los recursos financieros y permitir que muchos logren alcanzar una educación superior. Hay muchos muchachos que tienen talento, son buenos estudiantes y no han podido ingresar. Las cifras ofrecidas por el presidente Obama dejan ver que en los últimos 30 años, los costos universitarios parecen haber subido vertiginosamente, alcanzando un incremento de 250%, mientras que los salarios parecen haber subido solo lentamente, sumando en estas tres décadas un incremento del 16%. Y este es el alegato principal del mandatario estadounidense para sustentar este nuevo plan. Entonces los dos papás tienen que trabajar, a veces tenemos que tener dos trabajos para lograr todas estas cosas que queremos. Realmente hasta ahora sí es un privilegio entrar a una universidad en Estados Unidos, prevenda que el presidente Barack Obama quiere sea para todos, en particular la clase media, sin descuidar a los más desposeídos. No tenemos mucha disponibilidad de dinero, entonces tuve que ganar beca para poder estudiar. Y es que en el caso de Janet Arriola, quien comenzará a estudiar en la universidad del próximo lunes, es una buena evidencia de las disparidades, ya que sus gastos universitarios, incluidos vivienda, libros, y hasta el pago del transporte público, son tan elevados que oscilarán en los 18 mil dólares este año. Y si no fuera porque consigue una beca completa, por sus buenas notas, jamás con el salario de sus padres hubiera podido pisar las instalaciones de cualquier colegio universitario o universidad. ¿Cuánto ganan tus papás? Unos 17 mil al año, no es suficiente. Otros tantos aprueban esta iniciativa presidencial, que promueve que los estados financien a los colegios universitarios públicos basados en su desempeño y además propone mantener la asistencia a los estudiantes y a las universidades que reciben ayuda financiera bajo la condición de que mejoren su rendimiento. La mayoría queremos estudiar y queremos, tú sabes, llegar a lograr lo que queremos, el sueño de nosotros. Es muy difícil. La iniciativa también considera otorgar bonos a las universidades que gradúen más alumnos que reciben ayuda financiera del gobierno. El propio presidente Barack Obama ha reconocido que el planteamiento de esta reforma es impopular y que será mal recibido por aquellas universidades que, según el propio mandatario estadounidense, han hecho de la educación superior un negocio. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.